Y en esta vez, quiero dedicar esta canción Para todo mi pueblo, un pincho adecuador ¡Tú, cuí, más y un agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y esto es para ti, Cholita Eres bonita, eres hermosa Como la rosa y los claveles Eres bonita, eres hermosa Como la rosa y los claveles Con tu sonrisa me cautivaste Por tu belleza, loco es que por ti Con tu sonrisa me cautivaste Por tu belleza, loco es que por ti Oye, Cholita, con tu amor y tu belleza Loquito me tienes, amor Saludos cordiales Allá en la península de Santa Elena Guayaquil Y como no, para mis grandes amores Erika, Stalin Y Erick Jair Siempre los llevo en mi corazón A la jaguambra colorradita A la jaguambra Así ribita A la jaguambra colorradita A la jaguambra Así ribita Soltira en mi cállu Y un cancuyasca 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 Eres bonita, eres hermosa Como la rosa y los claveles Eres bonita, eres hermosa Como la rosa y los claveles Con tu sonrisa me cautivaste Por tu belleza lo muestro y por ti Con tu sonrisa me cautivaste Por tu belleza lo muestro y por ti Y esto va Para mis amigos de Chimborazo Cañar Tunguragua Pichincha Y para mi tierra natal Cuotopaxi San Quisilich y San Antonio Si, 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 si Desde LF Producciones Cantando Luis Xavier Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias!